Quítate que vengo volado Dice otro poquito y me voy del lado Quítate que vengo volado En La Habana hay muchas más Igualitas que tú Quítate que vengo volado Ya no pago más la cuenta Ni del agua ni la luz Quítate que vengo volado Y me pregunto ¿Quién eres tú, tú, tú? Quítate que vengo volado Por eso yo te doy mi trompo Vita ahí Quítate que vengo volado Quítate que vengo volado Quítate que vengo volado Quítate que vengo volado ¡Vamos! Quítate que vengo volado Quítate que vengo volado ¡Ay, quítate, quítate! ¡Suscríbete al canal!